Vamos a hacer esta patata asada en rodajas en nuestro canal de Supermadraza Para eso lo primero que hacemos es lavar bien la patata Una vez lavada la vamos cortando en rodajitas de 4 milímetros Ponemos una cuchara de palo o cualquier cosa similar delante de nuestra patata para que el cuchillo no vaya hasta el final para que no nos despistemos y cortemos hasta el final de la patata Así lo evitamos Vamos poco a poco cortando toda la patata Una vez que hemos acabado la ponemos en una fuente para horno y ponemos aceite o mantequilla Nosotros hemos puesto aceite Hacemos que tenga también un poco por abajo y ahora echamos sal Podemos echar cualquier otra especia Metemos al horno a 200 grados durante una hora A mitad de la cocción sacamos y si tenemos que poner un poco más de aceite o de mantequilla lo hacemos Pues aquí están Quedan deliciosas para acompañar cualquier carne o pescado Bueno, vamos a ver